Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la cuarta partida de la octava jornada de la KCM5 Tenemos a Best que lleva ya tres cabezas cortadas, la de Mind, la de Sack y la de Soulkey Así que nada, vamos a ver si consigue la cuarta, que es una cabeza bien grande porque es la de Larva Y Larva es un titán y además en el Zerproto se le da bastante bien Pero bueno, Best está en racha, Best está que lo tira, está hasta que se sale Así que vamos a ver si consigue una muesca más en su cinturón o si Larva ya por fin le para los pies Y nada, vamos a ir a la partida que va a ser en Circuit Breaker, la tenemos ahí ya cargada Y tenemos ahí a la izquierda a Larva, a la derecha Best, muy bonicos Y nada, abajo a la derecha de color maldito tenemos ahí a Best Y bueno, abajo a la izquierda en color azulito o azulón tenemos a Larva Y bueno, el mapa de Circuit Breaker han salido en posiciones cercanas Así que esto normalmente hay que tener mucho cuidado con Zer de no tomar la tercera, la Mineral Oli En la que está más cerquita de tu base porque está más cerca la base del protes y luego le resulta muy fácil atacarla O si vas a hacer eso, lo normal es que luego intentes hacer algún tipo de juego de recibo con Hydras Así que pues hay que tener el ojillo y bueno, por su parte Best, si por ejemplo decís salir a Gate primero Pues podría intentar hacer bastante pupita ya que las distancias son cortitas en esta posición Y bueno, ahí vemos a Lovador que tiene el grano de café ahí en el culo Me siempre he dicho que el culo solo es como un grano de café Y cuidado porque Best, ojo, 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 que Best está haciendo el pilón en la parte de arriba Y recordad que esto es un protosterge, que normalmente el protos planta el pilón en la parte de debajo Y cuidado porque Larva está haciendo 10 drones Y yo no sé si es que va a hacer 9 pull o qué, bueno, 9 pull o 10 pull realmente Y bueno, ahí está, Gate en la parte de arriba por parte de Best, cosa que no es nada normal Y bueno, Larva por su parte que está yendo a 10 hatchery, parece ser, ¿no? A 10 hatchery o va a ser, sí, sí, 10 hatchery Cosa que también es muy extraña, es la primera vez que voy a hacer este tipo de builds Sinceramente un cer, 10 hatchery, a la vez que el overlord, ha hecho 10 drones Luego ha hecho un overlord y luego a la que salía el overlord ha plantado la hatchery Es una hatchery muy muy tempranera y vamos a ver cuánto tarda en meter la pull larva Que sigue haciendo drones ahí, vamos a ver porque el probe lo ha visto Y Best va a tener bastante temprano su fanático, ¿eh? Ha metido gas muy rápidamente Best, así que va a intentar, supongo, que plantar Pues eso, la cybernetics y algún tipo de juego de una base tipo Stargate o yo que sé A veces incluso se hacen gusanos, se pueden hacer muchas cosas una base siendo protos Y aquí lo normal si eres celge es que intentes jugar todas las bases y no te la dias a hacer tres Sino que intentas jugar más como si fuese contra un Terran Plantas el gas más o menos temprano Y intentas, eso, jugar con dos bases con hidras Y cuando él vaya a coger su tercera base, entonces es cuando tú tomas tu tercera base Porque si te intentas expandir demasiado contra el protos, aunque parezca que al principio puedas Cuando lo llega al push hay que defender muchas zonas y se te complica mucho la vida Así que vamos a ver porque todavía larva, si larva está plantando el gas Y cuidadito, porque ha visto que ahí no estaba Best, así que cree que está en la parte de arriba a la derecha Pero no sabe que Best está jugando a una base y cuidado porque esta información es clave Si larva, por lo que sea, no se da cuenta de que le vienen DTs, porque parece que es lo que va a venir Se puede encontrar con que se le va a colar un DT bien majete dentro de la base y no tiene nada Y bueno, ahora larva ya debería estar un poco alarmado porque, claro, efectivamente El drone se da la vuelta y dice, uy, 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 que me están jugando a una base Y él sabe que está... Ah, bueno, no, quizás incluso piensa que es un proxy en mitad del mapa Pero no, no lo es, es un juego a una base y larva está bastante despistado No sé si sabe lo que le viene encima, pero bueno, ahí se termina la citadel Vamos a ver si Best mete rápidamente el archivo de templarios para hacer un DT O qué es lo que hace, pero tiene toda la pinta, vamos a ver, solo es un arrobo Eso qué es, no, 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 es el archivo de templarios, ¿vale? Así que en principio van a ser DT, eso tiene toda la pinta al menos Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace Best, digo, larva Porque larva por ahora está techeando como un loca guarida Creo que ya ha visto ahí que hay un dragón y un fanático Así que en principio sabe que es un juego a dos bases Y yo creo que contra un jugador base lo mejor es plantar la hidraden La hidraden funciona bastante bien contra Rivers Funciona bastante bien contra ETH Funciona bastante bien contra prácticamente todo Incluso luego si quieres te echar a Lurkers tienes ya hecha la hidraden Así que yo recomiendo contra esto salir a hidras Pero bueno, larva a lo mejor sabe más que esto de yo No, ahí está plantando la hidraden, así que puede ser que él también opina lo mismo Está haciendo un segundo gas, que esto ya me gusta menos Creo que va a intentar tirar a Lurkers Porque si no, no plantas el segundo gas tan, tan, tan temprano Y bueno, esto es un armado de lefilo Porque si por lo que sea le sale bien Probablemente Best no tenga suficiente Cuidado porque todavía no se la han visto Vamos a ver, porque le han visto el segundo gas Le han visto el segundo gas y eso es peligroso Y bueno, ahí está el hidraden que está haciendo yo creo que directamente ya Uf, espiral también Y bueno, larva que parece ser que va a intentar ir a mutas Está haciendo un poco de todo y cuidado porque los overs están sin velocidad No hay ni un solo pincho, no tiene prácticamente Zerlings Y van dos DTs, dos fanáticos y un dragón no sobas Y larva no tira absolutamente nada Y por mucho rumba hay que haya aquí larva Realmente yo creo que el que tiene todas las de ganar es Best Sigue sin hacer unidades y o se da prisa Best Y empieza a sacar, digo larva, o se empieza a sacar unidades como un loco O si no se le va a echar todo encima Vamos a ver que consigue, sale un DT Así que Best va a poder en principio defender sin demasiado problema todo esto Y bueno, ahí que empieza a sacar el primer drone Vamos a ver que es lo que hace larva Larva que evacúa todo lo que tiene Y bueno, por su parte le está intentando matar todos los drones que puede Está matando muchos, pero ahí ya llega el DT El DT, recordad que de una cuchillada mata un drone Y digo a un Zerling Y bueno, vamos a ver, caza un DT ahí bastante, ve larva Por su parte, Best ya se ha parado el contraataque de larva Y tiene 7 o 8 trabajadores Pero tiene que matar todavía ese DT Está a punto de morir, vamos a ver si lo consigue matar Le falta un toque más Lo consigue matar, pero todavía queda otro DT con vida Y cuidadito, cuidadito, porque el arma ya no tiene prácticamente nada Y se le pone la cosa muy fea Siguen saliendo más y más unidades La espiral que la va a tener que cancelar No, no, la cancela y se la van a matar Y yo creo que aquí, ves, va a conseguir la cuarta muesca en su cinturón Porque le está destrozando al arma todo Le va a tirar la espiral y eso es un golpe muy duro Que te tire la espiral es prácticamente quizás la única oportunidad que tenía el arma De ganar la partida Y bueno, aquí es verdad que a lo mejor si tiene un over el DT en principio es difícil que se le cuele Pero bueno, vamos a ver El arma sigue matando trabajadores ahí Pero si controla un poquito sus trabajadores, ves, no debería tener demasiado problema en defenderlo Saca dos mutillas Con el poco mirar que tenía Hay cuatro DTs ahí con vida Y bueno, ojito, porque le van a tirar la hatchery al arma Pero también Vest no está defendiendo, no estaba atento y no ha conseguido pararse a los trabajadores Así que cuidado porque la verdad es posible que gane Hay mucho pincho y encima con un buen trondrill se van a poder parar sin demasiados problemas Los DTs esos que vienen por ahí con tantísimo pincho Es muy complicado que le entren y parece que el arma lo ha hecho Yo creo que el arma se avanza al contraataque sin ningún tipo de problemas con los mutas Va a intentar cazar los pocos probes que tiene Vest Y una vez que consiga matar los probes Yo creo que no hay nada que hacer ahí Por mucho que se hace que los DTs y larva mueven sus drones No debería poder perder nada Y nada, los DTs intentan matar todo lo que pueden Pero van a caer rápidamente Ahí caen los tres Y bueno, yo creo que aquí Vest da chichi Larva que se hace con la partida por la mínima Consiguió sacar los mutas En el último instante A pesar de que La espiral estaba siendo atacada Y murió incluso Y bueno, lo que parecía que Vese se le ponía muy de cara Porque iba a tirar la hatch y la espiral y todo Consiguió Larva sacar de la nada cuatro mutas Que le dieron la victoria muy rápidamente Vest no estuvo atento Tampoco hizo ni un caño ni nada Le mataron muchísimo probe Y nada Larva que consigue por fin derrocar al todopoderoso Ves que ya llevaba tres bajas Y bueno La siguiente partida será Larva contra Flash Flash Que es el último jugador Terran que queda Así que Va a tener que currárselo mucho Si quiere que su equipo gane Y bueno Si os ha gustado la partida Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en la siguiente Hasta luego